Consul permite que cualquier ciudadano cree propuestas para mejorar su ciudad y recoja apoyos de manera muy sencilla. Para ello sólo tienen que registrarse en la plataforma y hacer clic en crear una propuesta. Además del texto de la propuesta se pueden añadir vídeos, fotos, etiquetas y enlaces. En el menú de propuestas se pueden ver todas ellas y ordenarlas según el criterio o la categoría que nos interese. Además cuenta con un buscador que permite filtrarlas en función de las palabras clave que nos interesen. Una vez creada una propuesta la gente puede entrar en su página y apoyarla con un simple clic. También se pueden compartir en redes sociales para que tengan más visibilidad e incluso recoger firmas en papel a favor de la propuesta que luego se pueden añadir fácilmente en Consul a través de una interfaz especial. Cuando una propuesta alcanza los apoyos necesarios pasa a votación. De esta manera la ciudadanía puede proponer y decidir sobre los asuntos que le parecen más importantes de su gobierno.